¿Qué opinas de esa propuesta de lo del empleado? ¿Dónde firmo? Échale, ¿cómo te llamas? Alejandro Garza. Alejandro Garza. Sí. ¿Qué negocio tienes tú? Apenas lo estoy planeando, es uno de camisetas con una temática especial. Órale, chingón. ¿Y por qué no has arrancado? Me falta planeación y encontrar cómo procesar las ventas. Ya estoy trabajando en ello. Ok. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo la hace para...? Háblame de tú, güey. ¿Tan jodido me ve o qué? Y que ya, este güey ya me ven viejo, cabrón. Yo pensé que todavía estaba entero, pero ya. ¿Cómo la haces para transmitir esa energía a tus empleados? Mira, gran pregunta, ¿eh? A ver si respondes esa tú también, güey. ¿Qué vas a responder? No sé, güey. Pásenle el micro a Luis Carlos a ver qué responde. Te voy a decir qué creo yo, ahorita que responde Luis Carlos, porque también es bien importante. Cuando una persona que colabora contigo te ve que acabas un día de trabajo al mismo ritmo que él, termina la jornada, el güey se va a dormir y tú le sigues trabajando, güey. Voltea y dice, ¡ay, cabrón! Y empieza a entrar por osmosis una conciencia del ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo que nosotros traemos está cabrón. Pero yo estoy seguro que si yo trabajara, vamos a decir, al 40%, contamino a la organización del mismo ritmo de trabajo. Entonces la organización se contagia del ritmo del líder, ¿eh? Y les voy a decir una cosa bien importante. La organización trabaja al nivel del elemento, como dicen los gringos, de weakest link. El elemento más huevón que tienes es el que dicta la pauta de todos. Porque es el vato que llega y dice, llega y media hora para prepararse el café, ¿no? Media hora para hablar de las p*** noticias, media hora para hablar de la 4T. Ahí para las 11 y media está agarrando a la computadora a ver qué chingos hace y luego dice, ¡no, un break! Porque hay que ir a calentar el topper, ¿verdad? Ese güey es el que dicta todo el ritmo de la empresa. Ese güey. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo contagio yo la energía a la gente? Yo creo que tú la succionas de nosotros. ¿Doy qué? Existe un mito muy grande en la oficina. Te lo juro, existe este mito muy famoso en la oficina que dicen que Carlos Muñoz por eso tiene tantos practicantes, güey. Porque realmente le succiona la energía a la gente. O sea, literalmente eso se ha escuchado en la oficina. Que ese es un porqué. Pero bueno, ya dejándonos de estas cosas. Yo creo que lo que dice Carlos es totalmente cierto. A fin de cuentas, la persona que pone el ejemplo es la persona que, o sea, el yo verlo y luego que la gente me vea a mí y todo. O sea, todo lo bueno también se pega. Normalmente estamos acostumbrados a que lo malo es lo único que aprenden. Pero ya cuando creas una cultura organizacional y un entorno donde la gente realmente le gustan las cosas buenas, son pura gente que realmente quiere mejorar, quiere aprender, tiene ganas. Realmente lo bueno se supermultiplica. De hecho, me parece, no sé si tú estabas ayer Muñoz, pero hubo un momento donde Marijosa, una de las chicas de nuestro equipo, ayer eran como las 10 de la noche, más o menos, y estábamos cenando y dicen, oye pues una cervecita, un tequilita. Y dicen, no, 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 todavía estamos en horarios de oficina. Y yo estoy seguro que casi nadie le puso atención a ese punto, pero yo me quedé mucho pensando eso. Güey, imagínate que todavía creen que a las 10 de la noche es horario de oficina, güey. Eso está bien cabrón, güey. Bien cabrón. O sea, hasta dónde hemos esparcido tanto ejemplo de que a la hora que se necesita, ahí estamos de principio hasta que acabemos sin horarios, para que la gente siga diciendo, 10 de la noche, no, no me puedo echar una cerveza, güey. Todavía tenemos que hacer cosas. O sea, eso está muy cabrón, güey. O sea, ahí está. Ve el ritmo, güey. Ve la dinámica. Ve el contagio, güey. Y eso lo tienes que montar tú. Tú eres el líder, güey. Confiamos en ti, güey. Y el ritmo que traigas tú, es el ritmo que vas a inspirar a la cultura que tienes abajo. Y déjenme voy y les sigo caminando, porque si no, no vamos a acabar. Dicen que los locos, los dementes, la gente sufre de hiperactividad. Y esto, este es uno de los puntos que más me interesaba explicarles, porque ya decía alguien acá que yo hablo mucho de no tener un negocio, sino una cadena de negocios. Díganme si eso no es hiperactividad. O sea, el pinche loco que le das un negocio, ya lo tiene jalando, y lo primero que dice es, quiero otro. Lo que yo me he dado cuenta es que los negocios no son más que una comunión de múltiples negocios. Y si ustedes se ponen a pensar, y voltean a ver mi vida, yo no he sido ningún genio. Yo no inventé nada, ninguna tecnología que he patentado a nivel global que me haya hecho billonario. Yo simplemente he sido muy organizado en cómo hacer negocios y muy estructurado en cómo hacerlos. Pero realmente los negocios que hago, sí están diferenciados y sí buscan ser disruptivos, pero son negocios que están, digamos, funcionando. Tampoco han sido inventos. Y lo que yo he entendido, este es parte del modelo, ahorita les voy a presentar el modelo de organización de neuronales completo, simplemente para dejarlos pensando. Esto es lo que yo creo de los negocios. Yo creo que los negocios no son una dictadura en donde hay un líder que toma todas las decisiones, son más bien equipos de trabajo. Cada uno de estos equipos de trabajo le responde el consejo, que está por acá. Y estos equipos de trabajo tienen un líder, que es la figura más grande que aparece acá. Ese es el líder. Y ese líder es responsable de entregar la utilidad. Cuando tú encuentras ese líder que te entrega la utilidad, lo único que tienes que hacer es meter más líderes. Esto fue la manera en cómo crecí 4S. Y es la manera en cómo volteo a ver yo los negocios. Yo no volteo a ver cuál es tu negocio, sino volteo a ver cuál es tu cadena de negocios. Esto es bien importante, porque muchos están atorados también porque el negocio que tienen no fue bueno o porque el primer negocio no saben si es la idea correcta. Y yo lo que les digo es, vale madre cuál es el primer negocio y vale madre si te está yendo bien el primero. Lo importante es que no operes tú ninguno. Entonces, arranca el negocio, dale un empujoncito, déjalo funcionando y luego encuentra un líder. ¿Cómo te llamas? Luis, vamos a poner que Luis fuera el líder. Luis, vente acá. Este es lo que deja el negocio, esto es lo que quiero que deje. Es tuyo. Te doy un porcentaje de la utilidad. Lo sueltas y te sigues al siguiente negocio. Y lo que vas a ir construyendo son cadenas de negocio en donde los resultados se van multiplicando. Esto es lo que termina pasando cuando las cadenas de negocio vuelven más sofisticadas. Este es el modelo completo de organizaciones neuronales. No me da tiempo en las conferencias de presentarlo. Realmente lo introduzco, lo presento. La idea es que si quieren implementar esto, se acerquen con el equipo para que se vuelvan miembros mastermind, que es a los que les doy mentoría personal. Estamos aplicando esto con empresas que van desde 20 millones de pesos de facturación hasta miembros que facturan mil millones de pesos. ¿Y qué es lo que hago? Es que establezco unidades de negocio y luego después establezco un modelo de licenciamiento para crecer regionalmente, para que se vayan a otros países, otras regiones. Y esta intersección entre todos los negocios y todas las regiones provoca una matriz, que es la comunión perfecta. Porque unos buscan ventas, que son estos, y otros buscan utilidades. Y entonces es una organización que simultáneamente busca crecer y simultáneamente busca rentabilizarse. Y es una organización en donde están muy claros los roles de los superlíderes, vamos a llamarles. Los superlíderes, quienes son el director de operaciones, que está al servicio de los nodos, y el director general, que lo único que hace es trabajar fuera de la cancha. Hacer la cancha más grande. Más negocios y más geografías. Si me preguntan cuál es el trabajo del fundador, cuál es el trabajo tuyo, simplemente es más negocios, más geografías. Y asegurarte de que las personas correctas estén en estas posiciones. Este es un juego de ajedrez de personas. Si tú tienes al alfil correcto, al caballo, a estas figuras correctas, los negocios se mueven solos, solos, sin hacer nada. ¿Cómo te llamas? Valeria Lor. ¿Cómo? Valeria Lor. Valeria, ¿qué negocio tienes? No tengo negocio. ¿No tienes negocio? Cadena de oportunidades. Ah. Bueno, recluto personal en el campo de la salud para conectarlos en domicilios para el cuidado desde bebés hasta adultos mayores. Ok, chingón. ¿Tú sí tienes un negocio? Sí. Entonces, ¿por qué dijiste que no tienes negocio? Pues, lo veo como una cadena de oportunidades. A ver, síguele. Mi pregunta es, ¿cómo llegar a ser un buen reclutador de personas que den el ancho, pero que también quieran trascender en lo que hacen? Que quieran crecer ellos mismos en lo que están haciendo. Mira, me entraste en uno de los temas que más me apasionan, que es el tema de talento. Y te voy a dar ocho tips, creo, no sé ni cuántos son, pero te voy a dar ocho tips de lo que yo he hecho en función del talento que a mí me ha cambiado la vida. Lo primero que hago es que me he dado cuenta que la base de selección con la que ustedes arrancan es muy chiquita. O sea, tienes una vacante, pones un anuncio en el periódico, llegan tres güeyes, sobre la sobra, de la sobra, de la sobra, y de esos tres güeyes escoges uno. O de esas tres chavos escoges una. ¿Qué es lo que yo hago? Primero que nada, abro una convocatoria bien grande. Bien grande. Entonces, ahorita es de miles de personas, aplicaron miles de personas, pero vamos a poner un grupo de 30, que es lo que hacían cuatro veces. 30 practicantes. Chavos. De esos chavos, ¿a quién crees que agarro? Uno o dos. Entonces, primero que nada, el primer trabajo del reclutador, ¿cómo lograr una convocatoria tan grande para que tanta gente quiera trabajar? Para que tú escojas a los verdaderos top performers. Y la respuesta es que para que tanta gente quiera trabajar contigo, tienes que tener una Employee Value Proposition, una EBP extraordinaria. EBP es la propuesta de valor al empleado. Si tu propuesta de valor al empleado es igual que la de todos los demás, te estás peleando por la misma gente. Yo no sé qué le ofrezca a todas tus empleadas, pero yo te voy a decir lo que les ofrezco. No tienen horarios, vacaciones ilimitadas, no hay jerarquías, no hay oficinas. Yo no soy más chingón que Luis Carlos, yo me siento en el mismo lugar donde todos se sientan. Además de todo esto que te acabo de decir, los 30 colaboradores core de IONCE, nos vamos a ir a Europa un mes, gastos pagados por la empresa. Y tienes la oportunidad en esta empresa, eso es lo más importante de todo, tienes la oportunidad de convertirte en socio, socio mío. ¿Qué opinas de esa propuesta de valor al empleado? ¿Dónde firmo? No, bien, yo creo que ahorita lo que nos enfrentamos hoy en día, esta generación millennial, hablando de mí, es que queremos flexibilidad de horarios. Pues claro, pero si la queremos, ¿por qué no la ofrecemos todos los emprendedores? O sea, eso que tú dices es obvio, queremos flexibilidad de horarios. Y sin embargo, cuando tú te pones a ver la oferta de trabajo, nadie la quiere dar. Desde el momento en que yo dije eso, pues imagínate, ahorita pusimos un post, ¿cuánta gente aplicó Luis al post ese? 5 mil personas, porque un día puse un post que dice, estoy buscando gente que quiera trabajar 10 años sin sueldo. 5 mil personas. Luis Carlos le recetó una cantidad de cosas, de que tienes que tener esto, irte a vivir aquí, y tienes que ser, ta, 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 ta. Nos quedaron 800, 800 güeyes que quieren trabajar con nosotros. Y de ahí vamos a escoger 30. Ve todo eso, todo eso es lo que provoca una propuesta de valor al empleado extraordinaria. Y ahora sí lo combinas con un sistema de talento en donde pueden crecer. Yo creo que el mayor problema, el principal problema de las empresas, es que no hay un recorrido claro de cuáles son los pasos. O sea, yo si soy enfermera tuya, ¿cuál es mi siguiente paso? Y yo tengo una escalera que tú empiezas de practicante, empiezas de practicante y probablemente vendiendo cualquier cosa, yo tengo una escalera que te dice cómo puedes pasar de ahí a ser socio mío y quedarte como director general de la empresa. Y ahí está, y está claro. Y tiene que ver con los resultados que das y con el hambre. Si no se combinan esas cosas, nunca vas a subir los escalones. Pero a diferencia de otras empresas, estás topado. En las empresas donde estás topado la gente se quiere ir. La gente no quiere estar en una empresa donde se siente topado, nadie quiere estar ahí. Por eso siempre me dicen, oye Carlos, ¿cómo le das para que no se vaya la gente? Si no se sienten topados no se van a ir. Y esto me ha pasado varias veces muy cabronas. La última fue cuando mi socio me dijo, oye Carlos, pues ya me siento aburrido, quiero otro puesto. Y yo, ¿cómo que otro puesto ya no hay más que el mío? Y me dijo, sí güey, quiero que te vayas de 4S. Y le dije yo, si estás sabiendo lo que dices, soy la cara de la empresa. Así como ahorita soy la cara de esta empresa, así era de 4S, me decían, es imposible que te salgas. Me dijo mi socio, ¿crees en mí? Le dije sí. ¿Preparamos mi salida? Claro, sigo siendo socio y sigo participando en el consejo y todo, pero no participo operativamente en nada. Y la empresa creció sin mí el año pasado. Eso está cabrón. Si no hubiera sido por ese socio que me está empujando a salirme, yo seguiría ahí metido operativamente. Ahora entiendo y ahora estoy planeando la empresa nueva con un recorrido muy claro. Hoy te elije a Luis Carlos, ya me venimos hablando de esto un rato, pero en 2025 yo me voy. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero poco no se aburren de hacer lo que hacen todo el tiempo. Aunque sea muy chingón, te aburre todo. Yo me canso de esto también. En 2025 le dejo el changarro, que él haga lo que quiera. ¡Gracias!